Madre árbol me mostró los sueños del mundo más allá de mi jardín. Ellos me enseñaron que todos tenemos un pequeño destello. Esa preciada luz siempre está encendida, aun cuando dormimos. Y brilla cuando tenemos la pesadilla más oscura. Pero ahora esos sueños se detuvieron. Mi madre árbol está muriendo. Puedo hacerlo. Puedo desafiar al mundo más allá de mi jardín. ¿Verdad? Puedo hacerlo. A la que ya te viajó. Deina abierta. ¡Gracias! Puedo hacerlo.